Vladimir, muy contento de estar contigo de nuevo. Y nosotros también contentos de que tú estés por aquí y de que nos hagas conocer en este espacio a toda la audiencia esas propuestas que tú tienes para salir de la crisis. Tú vienes pensando siempre en eso, ¿no? Claro. Yo creo que Venezuela tiene derecho a estar mucho mejor de lo que está. Y creo que los venezolanos tenemos derecho a estar mucho mejor. Es un documento que no sé si la cámara lo puede captar, que se llama Frente al 2016. ¿Qué perspectiva tenemos en el 2016? Una crisis económica muy grave. Pero esa crisis económica, Vladimir, nosotros estamos convencidos de que tiene solución. El problema económico venezolano se puede resolver. Hay una crisis social muy grave. Se está empobreciendo cada día más la ciudadanía venezolana. Cada día hay más pobres. Había muchos pobres cuando empezó este proceso con el ingreso petrolero se alivió un poco el problema de la pobreza, pero con la caída de los precios y con las políticas equivocadas, la pobreza está aumentando. Cada día hay más pobres en Venezuela. Y además hay una circunstancia muy difícil, que es que hay una crisis política por una falta de diálogo, de búsqueda de consensos, de búsqueda de entendimiento. Acabamos de oír al presidente hablando de la paz. ¡Qué bueno! Pero eso hay que acompañarlo con gestos y con hechos concretos que creen un clima que permita que el país resuelva las cosas. Algo que a nosotros nos tiene muy impresionados es el premio Nobel de la paz, que se lo acaban de dar a una gente que se llama el Cuarteto de Túnez. No es un cuarteto musical. Son cuatro líderes que se propusieron aprovechar eso que se llamó la Primavera Árabe. En todos los países ha sido muy conflictiva, muchos muertos, muchas desgracias. En cambio, en Túnez, estas cuatro instituciones, la organización sindical más importante del país, la organización empresarial más importante del país, la Liga de Defensa de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados, se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a lograr que Túnez promueva un clima de entendimiento que permita resolver los problemas. Yo siento que Venezuela está necesitando eso. El venezolano común, el venezolano que está caminando por la calle en este momento, lo que quiere es que se resuelva el problema del alto costo de la vida, las colas, la escasez de productos en los mercados, el alto costo de la vida, cuando por fin consigues un producto, la cosa muy cara, la inseguridad, la corrupción. Estos problemas son graves, pero tienen solución. La solución supone que tengamos un diálogo civilizado, que todo el país tenga la posibilidad de participar en la búsqueda... Ahora, fíjate, Eduardo, de eso se ha hablado muchísimo. Hemos hablado y unos cuantos venezolanos hemos participado en esas iniciativas. Entre ellos, Tú también has tenido tu participación y has dicho durante mucho tiempo que hay que dialogar, pero no se logra. Y sin embargo, fíjate tú, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Primero, seguir el ejemplo de estos señores que leyeron el premio Nobel de la Paz allá en Túnez. Los tipos perseveraron. A lo mejor no ha, digamos, cristalizado, por no decir que es que no ha madurado todavía el clima necesario para que se produzca el diálogo. Pero el diálogo no es necesariamente entre el gobierno y los partidos de la oposición. Ese diálogo también es muy importante. El diálogo debe ser mucho más amplio. ¿Y qué factores deben influir en este diálogo? Las investigaciones de opinión pública demuestran que las instituciones que más influencia tienen en la opinión pública son la iglesia, por ejemplo, los empresarios, los trabajadores, los grupos que contribuyen a la producción nacional, las universidades, las academias, a pesar de toda la crisis que está, y desde luego el ciudadano común, organizado o no organizado, que tiene que ser muy tomado en cuenta para buscar una solución. Yo lo que no quiero es que en Venezuela terminemos con una situación tan trágica como, por ejemplo, la que se está viviendo en Libia o la que se vivió en España después de 1936 porque no fueron capaces de dialogar. Después de tres años de guerra civil, de un millón de muertos y de 40 años de dictadura, los españoles por fin dialogaron y lograron grandes cosas para la nación española. Tenemos que hacer una pausa. Ahora al retorno me gustaría saber qué debe hacerse de manera distinta a lo que se ha hecho hasta ahora para que efectivamente el diálogo en esta oportunidad que tú estás planteando se cristalice y no se quede en un documento más. Vamos a la pausa. Ya venimos con Eduardo Fernández. Bueno, y continuamos con Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas, el IFEDEC, ¿no? Sí, señor. Aristides Calvani. Aristides Calvani, se llama el centro. Por cierto que las propuestas no son de IFEDEC solamente. Son tres instituciones que nos reunimos, que nos juntamos, que son, una lleva el nombre de un eminente venezolano llamado Alberto Adriani, de allá de CEA, del Estado de Mérida, que fue un hombre muy importante y desgraciadamente murió muy temprano. Y esa fundación la preside el doctor Román José Duque Corredor, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como se llamaba entonces. Otra es la fundación Casa de Arturo Úslar Pietri, también otro eminente venezolano que llamó la atención sobre los desvaríos del rentismo en nuestros tiempos. Y esa es la preside Antonio Acarri. Y la fundación Aristides Calvani, que es IFEDEC, que presido yo. Y uno de los temas es este. Si nos juntamos, si conversamos, creo que podríamos coincidir en el diagnóstico. Venezuela y su economía no andan bien. Eso lo dice todo el mundo. Ahora, Eduardo, fíjate tú, perdón que te interrumpa, pero yo noto que se ha venido haciendo ese esfuerzo, ustedes han hecho ese esfuerzo, pero lo vienen haciendo con la misma gente, con los mismos grupos. O sea, no ha habido un espacio donde participe, por ejemplo, gente del chavismo o cercana al chavismo para hablar sobre ese tema. Por eso te preguntaba, ¿cuál sería la estrategia ahora para lograr que esto sea exitoso? Este diálogo, para que tenga éxito, tiene que estar abierto a todos los sectores del país. Nosotros hemos privilegiado la conversación con algunas instituciones fundamentales, el sindicalismo, los empresarios, los productores de riqueza, de empleo, de oportunidades, de bienes y servicios, las iglesias, no solamente la iglesia católica, que desde luego es la de la mayoría de los venezolanos, sino los otros creos religiosos que actúan en el país. Tuvimos una reunión muy importante donde fue el nuncio apostólico y fue el presidente de la conferencia episcopal sobre la última encíclica del Papa Francisco que es sobre el tema de la defensa del medio ambiente, la defensa de la casa común, los valores ecológicos. Pero este es un diálogo que tiene que incluir, obviamente, al sector oficial. Ojalá, dentro del oficialismo, pasadas las elecciones, entiendan que el problema es muy grande, que las medidas que hay que tomar son muy importantes. y yo te tipifico esto en este ejemplo. Tuviste que el gobierno gastó un dinero en hacer una campaña muy buena para explicar a la gente el tema de la gasolina, que es un escándalo, es decir, lo que Venezuela ha hecho desde hace muchos años, pero sobre todo en los últimos años, de regalar la gasolina para que entonces se genere el problema del contrabando de extracción. Eso hay que resolverlo. Ahora, después que hizo la campaña, que incluso las encuestas revelaban que un porcentaje muy importante del país había entendido las razones para eso, no se atrevió a tomar la decisión porque se siente muy débil. Para estructurar una política que resuelva los nudos coyunturales de la crisis económica y social, tiene que tener una base de apoyo político sumamente amplio, sumamente grande. ¿No la tiene el gobierno hoy? Yo creo que no la tiene. Todas las investigaciones de opinión pública revelan que el gobierno se siente muy débil. El mismo gobierno se siente débil, la prueba es... Ahora, yo te pregunto a ti, ¿la oposición estaría dispuesta a acompañar, tú, Eduardo Fernández, estarías dispuesto a acompañar medidas que puedan tener costo político? Claro, y si no se está dispuesto a tomar las medidas que tienen costo político, no se va a resolver el problema. Por ejemplo, ¿cuáles medidas tú crees que...? Si seguimos compañeros calientes, por ejemplo, una disciplina del gasto público, hay que, desde luego, tener una política social muy inteligente y muy eficiente, porque el problema de la pobreza es dramático, mucho más eficiente y mucho más inteligente que las que se han intentado hasta ahora, tanto antes como ahora. Ahora, hay que ajustar el gasto, hay que reducir muchos gastos que son absolutamente superfluos, hay que disciplinar, por ejemplo, la empresa productora de petróleo. Nosotros teníamos una empresa que funcionaba eficientemente con 16.000 trabajadores y resulta que ahora hay más de 100.000 trabajadores o, digamos, gente que cobra en PDVSA, hay que revisar una serie de cosas y hay que hacerlo en un gran ambiente de unidad para que tenga suficiente piso político la toma de estas decisiones, suficiente amplitud, de modo que dejar a un lado tanto pleito inútil y concentrarnos en resolver lo que afecta la vida normal de los venezolanos, la inseguridad, el alto costo de la vida, el desabastecimiento, todo este tipo de cosas que se pueden resolver y que más vale que lo resolvamos a tiempo porque de no resolverse nosotros podemos tener en el año 2016 escenas de violencia y de conflictividad muy grandes y ojalá no tengamos que pagar eso. Ahora, Eduardo, ¿tú crees que es necesario que Venezuela asuma la recomendación del Fondo Monetario Internacional? Un tema muy polémico en estos días a propósito del audio que fue difundido entre Haussmann y Mendoza. Venezuela, el Estado venezolano, el gobierno venezolano es miembro del Fondo Monetario Internacional. Yo no entendía en tiempos de Carlos Andrés Pérez que se iba al Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo se decía que el fondo era una bomba matagente. No somos miembros del fondo. Durante estos 16 años de revolución socialista el gobierno venezolano no ha dejado de ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Es como que tú eres miembro del Country Club y dices no, eso es un club horrible. Señor, si usted es miembro del club entonces ¿qué es lo que está haciendo usted para mejorar eso? Entonces somos miembros del Fondo Monetario. Acaba el gobierno hace muy poco tiempo de pedirle al fondo unos dineros que son del gobierno y del Estado venezolano y que el fondo está obligado a entregárselos sin condicionamiento. Otra cosa distinta sería que el gobierno pidiera una asistencia que ¿cuál es el condicionamiento, señores? En serio en su política económica pongan en orden por cierto que el fondo no es el mismo fondo de cuando Carlos Andrés Pérez el fondo ha evolucionado ¿en el fondo no es el mismo? Fíjate acabó muchísimo tanto que la crisis griega por ejemplo el Fondo Monetario Internacional dijo yo no participo en las negociaciones con los países europeos porque ustedes le están exigiendo demasiado a Grecia ustedes tienen que ver cómo flexibilizan la política que le están recomendando a Grecia. Yo siento que nosotros vamos a tener ojalá sin condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que enseriar la política económica venezolana y lograr producir más porque Vladimir 96% de las divisas venezolanas vienen de una sola industria que es el petróleo entonces tenemos que diversificar nuestra economía Venezuela tiene como producir muchas cosas que en este momento estamos importando por de pronto el pabellón criollo nosotros en Venezuela antes producíamos arroz producíamos caragota producíamos carne ahora todo eso lo tenemos que importar eso hay que resolverlo tenemos que hacer una pausa se puede y volvemos con Eduardo Fernández como no presidente del IFEDEC yo animo es factible creer que gobierno oposición sector productivo pueden hacer un alto en la confrontación política y llegar a acuerdos eso es factible por ejemplo antes de las elecciones eso sería factible que dicen pero está como difícil creo que está complicado antes de las elecciones pero tú estás pensando más en el 2016 entonces ojalá que las elecciones contribuyan a que se cree un clima porque ¿cuál es el sitio donde es más indicado dialogar? bueno el parlamento el parlamento por su propio nombre lo indica la asamblea nacional es el sitio donde los grupos políticos que han sido merecedores de la confianza popular la gente votó por esos diputados y representantes de la soberanía nacional se reúnen y hablan y decir mire señores lo que tenemos por delante es exageradamente grave tomemos conciencia de la gravedad de la situación económica tú sabes que hay economías en el mundo que están enfermas de una de las más graves enfermedades que puede tener la economía que es la inflación nosotros estamos enfermos de inflación hay otras economías que están enfermas de recesión los economistas enseñan que cuando hay inflación es poco probable que haya recesión y que cuando hay recesión es poco probable que haya inflación nosotros tenemos las dos tenemos una caída de la producción nacional del orden del 10% es decir vamos a hacer el año que viene 10% más pobres que este año este año la cosa ha sido muy dura en estos meses de campaña electoral el gobierno está gastando lo que tiene y lo que no tiene para que la gente no sienta lo grave que es la situación pero cuando comienza enero el gobierno no va a tener ya recursos con los cuales seguir quemando dinero para aliviar el sentimiento de la crisis de modo que amanecerá enero con una dificultad muy grande hay una gran expectativa sobre la asamblea hay mucha gente que piensa al ganar la oposición la asamblea si es que la oposición gana la asamblea como dicen todas las encuestas que la va a ganar se arreglan los problemas no se van a arreglar por arte de magia van a haber problemas muy serios entonces en la asamblea más vale que ¿en qué cuadro habría más problemas ganando el gobierno o ganando la oposición? yo creo que en ambas circunstancias los problemas económicos y sociales del país son gravísimos e imponen el diálogo y tú dirás caramba Eduardo pero tú tienes tiempo insistiendo en ese tema como lo hemos comentado San Pablo decía hay que insistir con ocasión y sin ella yo lo que no quiero es que en Venezuela se presenten situaciones de violencia que fácilmente pueden presentarse de conmoción social de desconcierto de la gente frente al liderazgo político general entonces si hacemos un programa de unidad nacional si hacemos un programa que ataque los problemas fundamentales el tema económico se puede resolver el tema de la inflación y el tema de la... Ahora Eduardo ¿con quién en particular del gobierno o cercano al gobierno has hablado tú de este tema? Yo creo que tenemos que estar dispuestos a hablar con todos he conversado con alguna gente a quienes no quiero mencionar para no comprometer su presente para que no tenga raya como un tigre y preservar su futuro pero en todo caso hay que estar dispuestos a hablar con todos los sectores el ejemplo que nos está dando el Papa Francisco su disposición por ejemplo de ir a Cuba y estar allí y predicar la verdad en Cuba y después ir a los Estados Unidos y predicarles también a los señores de los Estados Unidos las verdades que es importante que predile En ese sentido ¿cuáles son las verdades que el gobierno tiene que escuchar y aceptar y cuáles son las verdades que la oposición tiene que escuchar y aceptar? Yo creo que el gobierno tiene que aceptar que la situación es muy grave y que la situación es muy grave no por conspiraciones internacionales sino como consecuencia de errores de la política económica que se ha venido observando errores incluso algunos de los cuales vienen desde hace mucho tiempo tú por ejemplo lees en estos días unas declaraciones de Arturo Uslar en los años 80 o en los años 90 y Uslar llamaba la atención sobre lo grave que era la situación y todavía no había entrado el proceso llamado revolucionario en estos años se han agravado todos esos problemas por ejemplo el problema de la dependencia de un solo producto porque fíjate que es grave Vladimir dependemos de una sola cosa que es el petróleo si el petróleo sube los precios en los mercados internacionales a todos estamos muy felices eso pasó con Carlos Andrés Pérez en 1973 74 era la gran Venezuela todo el mundo muy feliz porque había mucho dinero bueno lo mismo pasó en el año 2002 2003 2004 que el petróleo subió a más de 100 dólares entonces había dinero para todo bajan los precios del petróleo y descubrimos que no ahorramos cuando teníamos las vacas gordas y que no hicimos lo necesario para diversificar la economía tenemos que hacer una pausa por cierto ya que hablaste del primer gobierno que es Andrés Pérez quiero aprovechar la ocasión para extender nuestra condolencia a la familia de Gumercindo Rodríguez particularmente a Francisco Rodríguez por el lamentable fallecimiento de su padre Gumercindo Rodríguez un venezolano bueno que estuvo muy activo en la política mucho mucho durante largos años bueno vamos a la pausa ya venimos con Eduardo Frenhalde siempre con su retórica hoy las misiones que equilibran pobreza existen casa alimentación educación también por aquí te dicen por cierto esas misiones hay que mejorarlas y perfeccionarlas y hacerlas más eficientes Gabriel Luis Eño el Tigre de Eduardo Frenhalde es uno de los mejores invitados Vladimir que buen presidente hubiera sido con criterio déjame decirte que hay una reflexión que yo siempre hago a los que me dicen que lástima que no fuiste presidente todos los que fueron presidentes están muertos Vladimir todos los que fueron presidentes están muertos y yo gozo de muy buena salud o sea que perder elecciones es saludable porque es muy saludable yo voy a tener larga vida también yo creo que la presidencia como que mata ay 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 bueno algunos comentarios sobre el comunicado que le he ido de Conatel pero el tema hoy es Eduardo Fernández Felipe Domínguez y Dios ve la diferencia entre un señor y bueno y el invitado ayer viva la revolución dice José Torres mi respeto a Eduardo Fernández mi respeto desde el coro a Estado Falcón gracias muchachos es un invitado serio inteligente y honesto que tiene propuesta para salir de la crisis arriba mi tigre dice Nore Ferrer señor Fernández si los sectores opositores de verdadera vocación democrática tuviesen otra visión de país tuviésemos otro país dice Alexis La Paz Ortega hay que trabajar por eso pregunte al invitado que opina sobre el audio de Lorenzo Mendoza y el video que mostró Cabello sobre el fiscal Nieves y bueno sobre este caso el fiscal Nieves yo quiero hacer varios comentarios primero mal hecho que le graben conversaciones telefónicas a la gente sin una autorización judicial eso está mal hecho eso es un delito otro delito es divulgar esa grabación no solamente grabar es malo sino divulgar la grabación y por último quiero decir que el hecho de que dos venezolanos de mucha significación uno en su cosa académica el otro como un empresario exitosísimo en Venezuela conversen sobre la eventualidad de procurar auxilio del sistema financiero mundial no es ningún delito dije hace un rato que tenemos somos miembros del Fondo Monetario Internacional 16 años de revolución y no nos hemos salido del Fondo Monetario Internacional de modo que no puede ser un delito decir oye a lo mejor una de las cosas que habría que hacer en el futuro es preguntarle al Fondo Monetario Internacional que opina sobre la economía venezolana de modo que bueno ese es mi comentario Luis Eduardo Requena muy de acuerdo con el señor Eduardo hoy en día vemos como el dinero solo alcanza para sobrevivir no para vivir y sobre el tema del fiscal del fiscal Nieves mira yo creo que es muy deplorable todo eso que el fiscal que esa persona haya sido por 16 años miembro del ministerio público una persona capaz de hacer esas cosas porque es gravísimo lo que el señor dice que hizo es gravísimo 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 bueno después de 16 años cae en la cuenta de que que terrible lo que hizo el exilio en Miami está pidiendo que lo deporten a Venezuela tú estás de acuerdo que lo deporten yo no sé sobre eso pero en todo caso me parece muy deprimente y que le hace un gran daño a la imagen de Venezuela porque Venezuela debería tener un sistema judicial transparente confiable que todos los venezolanos pudiéramos sentirnos tranquilos con un poder judicial integrado por gente eficiente competente con las credenciales necesarias para garantizar que sean unos buenos magistrados ¿por qué no habla de la responsabilidad del sector empresarial en la crisis de desabastecimiento? recuerde Chile dice Guillermo Moreno y por aquí te dice David Orlando Rinclicón ¿cuándo ese tigre no come sardinas? ¿será que se acuerda de Leida Josefina? y por aquí dice Luis Navarro Díaz se le cayó la cédula según una persona yo sí cuando Leida Josefina yo estaba niño yo no estaba ese era Luis Herrera el candidato pregúntale Eduardo ¿cómo era la situación en 1998? ¿por qué él fue a comer arroz solo con Marisabel en un rancho de Mamera? la situación era muy terrible lo doloroso ¿cuál con Diablito fue que tú comiste? bueno cualquier cosa que era lo que se comía en esa época pero en todo caso llegó este proceso que iba a resolver todos esos problemas han transcurrido 16 años ninguno de esos problemas está resuelto todos están agravados entonces yo invito vamos a sentarnos a ver por qué los problemas siguen porque sigue el problema de la pobreza porque sigue el problema de la corrupción porque se va la luz eléctrica porque se va el agua de vez en cuando porque el deterioro de la infraestructura física la vialidad del país bueno vamos a mejorar vamos a reunirnos para conversar cómo hacemos un país mejor para todos ya que hablas de diálogo visita la paz es con Roberto Enrique en Copey nunca he roto relaciones con ningún Copeyano yo a todos los Copeyano los quiero muchísimo y lo que me interesa es que el partido cada día sea más grande yo nunca he dejado de ser y no dejaré de ser jamás un hombre de formación humanista cristiana de modo que un partido que represente estos valores ojalá se ponga grandote como el que me tocó a dirigir a mí porque yo dirigí a un partido que tenía 40% en la votación y tenía 12 gobernaciones ojalá los nuevos valores uno de ellos Aldo Sermeño que estuvo aquí en estos días por cierto por cierto fue gobernador de Falcón dos veces ¿tú lo apoyarías si votarías en Falcón? en este momento no estoy tan seguro pero es que además no se está postulando para gobernador no va a ser un diputado bueno despido con esto tanto llamado a diálogo y aún nada dice Gustavo Hurtado el extremismo en el sector oficial y opositor es lo que no permite avanzar hay que insistir como dice San Pablo hay que insistir con ocasión y sin ella y lo vamos a lograr bueno muchas gracias Eduardo por haber venido vamos a dejarlo en compañía de un sociocristiano ecologista si señor José Zapineda si señor lo conoce que conoce mucho por cierto sabe mucho de lo que pasó en la primavera árabe y de por qué le dieron al cuarteto de Túnez el premio Nobel por haber trabajado para una evolución democrática ejemplar que se produjo en ese país hablando